Porque soy lo que soy, por la gracia de Dios Yo no quiero la gloria en dos, la gloria es de mi Dios Porque soy lo que soy, por la gracia de Dios Si los enfermos se sanan hoy, es por la gracia de Dios Y en el nombre de Jesús, tú podrás vencer En el nombre de Jesús, tú vencerás Y en el nombre de Jesús, tu hermoso va a volver En el nombre de Jesús, tus hijos cambiarán Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús No te rindas, mujer de Dios Si el enemigo quiere turbarte hoy No te rindas, mujer de Dios Si los problemas se han aumentado Y en el nombre de Jesús, tú podrás vencer En el nombre de Jesús, tú vencerás En el nombre de Jesús, tu hermoso va a volver En el nombre de Jesús, tus hijos cambiarán Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús, tu hermoso va a volver En el nombre de Jesús Y es que me siento bien feliz Y es que me siento bien alegre en verdad Y es por eso es que le canto Y por eso es que le alabo por toda una eternidad Y es que me siento bien feliz Y es que me siento bien alegre en verdad Y yo a mi Cristo, yo no cambio a mi Cristo Por lo que me quieran dar Lo que no es tuyo se va Porque tiene que salir Lo que no es tuyo, señor Hoy tiene que salir Ay si, tiene que salir Hoy tiene que salir Ay si, tiene que salir Hoy tiene que salir Y las mentiras se van Porque tiene que salir La vanagloria se van Porque tienen que salir Los orgullitos se van Porque tienen que salir Ay si, tienen que salir Hoy tienen que salir Y los demonios se van Porque tienen que salir Las divisiones se van Porque tienen que salir Las enfermedades se van Porque tienen que salir Y se van en el nombre de Jesús Se van en el nombre de Jesús Se va, en el nombre de Jesús Hoy Señor, estamos aquí para alabarte Estamos aquí para adorarte Señor Hoy Señor, hay que sacar lo que no es tuyo Señor Porque aquí no puede estar lo que no es tuyo Se va, porque tiene que salir lo que no es tuyo Señor, hoy tiene que salir Y las mentiras se van, porque tienen que salir La vanaglorias se van, porque tienen que salir Los orgullitos se van, porque tienen que salir Y los demonios se van, porque tienen que salir Las divisiones se van, porque tienen que salir Las enfermedades se van, porque tienen que salir Y se van, en el nombre de Jesús Se van, en el nombre de Jesús Se van, en el nombre de Jesús Oh, qué bonito Señor Es alabarte, pero qué bonito Señor Es adorarte De todo corazón 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 Con todo el corazón Oh, qué bonito Señor Es alabarte Pero qué bonito Señor Es adorarte De todo corazón 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 Con todo el corazón Es que no era oveja nada No era oveja nada No era oveja nada Y ese hermano es un cabrido Es que no era oveja nada No era oveja nada No era oveja nada Y ese hermano es un cabrido Está chismoso Y ese hermano es un cabrido No va, mentira Y ese hermano es un cabrido Y estoy aprestado Y ese hermano es un cabrido Y no pagaba Y ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada No era oveja nada No era oveja nada Y ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada No era oveja nada No era oveja nada Y ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada No era oveja nada No era oveja nada Y ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Y ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada, no era oveja nada No era oveja nada, ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada, no era oveja nada No era oveja nada, ese hermano es un cabrito Arrepiente